despedirnos. Vamos a revisar las noticias más importantes, las noticias que seguimos en el equipo de de Sin Censura, y que usted puede encontrar en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. De antemano, muchas gracias por su apoyo, suscribiéndose a nuestro canal, y ayudándonos a llegar al a los dos millones ya de suscriptores. Aquí están las noticias. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mañanera felicitando a los niños a los que invitó a la conferencia, y a todos los niños de México, nuevamente, a mano alzada a los chamacos le dijeron al presidente que los maestros sí son buenos, hace consulta entre niños, el presidente, los maestros son buenos, y ganó el sí. El presidente también celebró en el que en el Senado aprobaran la reforma laboral, y aseguró que su gobierno ya cumplió, que ahora le toca a los gringos aprobar el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México, y Canadá. El presidente reitera su postura también en la mañanera de no intervención en Venezuela, llama al diálogo en medio de noticias de un presunto golpe, intento de golpe de Estado por parte de la oposición. Desde el oficialismo en Venezuela dicen que ya sofocaron los intentos de golpe de Estado. Se confirma que la empresa del compadre de Andrés Manuel López Obrador se retira de la licitación para proveer papel de libros de texto, y asegura en una carta a la opinión pública el compadre del presidente, Miguel Rincón Arredondo, que no va a buscar una compensación por la cancelación del contrato. El favorito de los gobiernos por décadas, Televisa, pierde casi el catorce por ciento en publicidad por el recorte de Andrés Manuel López Obrador en temas de publicidad oficial. A llorar en Televisa, Twitter está borrando bots en estos momentos, y toma la Peña Nieto, su cuenta roba EPN, está en caída libre. Ya arrestaron a dos tipos presuntamente implicados en el homicidio del ex guardia del Estado Mayor de Enrique Peña Nieto, en uno de los barrios más finolis de todo México. El bronco pregunta cómo les fue en las vacaciones, y los usuarios le reclaman por el paro del transporte, para que se deje de payasadas el payaso del bronco. Luego de que proceso cachar en mentiras a Isabel Miranda de Wallace, la señora dice que va a demandar a la revista, y adivinen, ¿quién la apoya? Pues Ciro Gómez Leiva le abrió los micrófonos en su programa. No pudo ser mi hijo, dice Carlos León Miranda, padre biológico del hijo presuntamente secuestrado, torturado y asesinado de Isabel Miranda. De hecho, la senadora por Morena, Néstora Salgado, denuncia que fue torturada en la cárcel por órdenes de Isabel Miranda de Wallace. Mientras tanto, como si nada hubiera pasado, regresa al Senado Alejandro Armenta, quien buscaba la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, con la cola entre las patas. El director del Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero, José Antonio Lara Luque, asegura que López Obrador miente y que ellos no fueron consultados por el tema del aeropuerto de Santa Lucía, que con recursos legales se van a oponer a la obra. De hecho, el presidente dice que la consulta de Santa Lucía se llevó a cabo en los pueblos alrededor del aeropuerto, pero el secretario de la Sedatu, Román Meyer, comentó que la consulta solo se hizo en una comunidad. Unos cabrones de la Policía Federal le dispararon a un señor sin razón y todavía se negaron a ayudarle. El hombre perdió el brazo. Reportan una rebelión policíaca en Michoacán, otra vez en Michoacán. Mataron en Jalisco a un capitán del ejército de Michoacán, un mando michoacano. El CCH de los feminicidios de dispararon a una joven de 18 años mientras tomaba matemáticas en el CCH Oriente murió en el hospital. El pasado primero de abril también encontraron el cadáver de Jennifer Sánchez Domínguez, otra estudiante. En Veracruz linchan a tres sujetos acusados de secuestrar a un menor. Criminales asesinan a 15 choferes en el Estado de México en más de un año. Rescatan en Veracruz a 60 migrantes durante su traslado ilegal. Arrestan a exmilitar de Estados Unidos por planificar ataque terrorista en Los Ángeles, California. Donald Trump asegura que México es uno de los países más peligrosos del mundo. Redada de la migra en Georgia sorprende a hispanos de madrugada en sus casas. Le detectaron cáncer mientras estaba detenido y aún así, aún así fue deportado. Trump anuncia un nuevo cobro y otros cambios radicales en las solicitudes de asilo a Estados Unidos. Donald Trump dijo 10 mil mentiras en 800 días, de acuerdo al Washington Post. El vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Rosentine, presentó su renuncia a Donald Trump y destacó, destacó hasta el buen humor, los chistoretes del orangután naranja. En fin, las noticias que estamos siguiendo para ustedes en nuestro canal oficial en YouTube sin censura media. Por su apoyo, muchas gracias, gracias por suscribirse a nuestro canal y ayudarnos a llegar a los dos millones de suscripciones.